nada voy a probar mi pan con pasta a ver qué tal está esto pero les digo que esto está súper que bueno nos encontramos ahora por la calle general gómez y vemos que hay una pila de personas y cuando yo digo pila es que muchos muchas personas ya hay muchas personas aquí y eso me da la ligera impresión de que hay algo en la tienda este parque de aquí viene siendo el centro el centro de camagüey en honor a quien pues bueno al generalísimo ignacio agramonte y lo ignacio hoy nos encontramos nuevamente en las calles de camagüey y por fin logramos llegar al centro de la ciudad lo que viene siendo como tal el casco histórico el lugar más famoso que tiene camagüey y estoy hablando de la provincia en general nos habíamos demorado en llegar aquí porque no hay transporte en camagüey les voy a estar dejando un vídeo por aquí que claudia hizo al respecto para que ustedes entiendan y tengan el contexto de por qué les estoy diciendo que está difícil llegar aquí bueno gracias a un amigo de la familia voy a decirlo así que nos hizo el favor de traernos hasta acá en su vehículo nosotros podemos hacerle este vídeo aquí en el centro de camagüey y para comenzar quise hacerlo en el casino el casino campestre el lugar más verde que tiene toda la ciudad de camagüey está hablando de un sitio súper que hemos el año pasado yo les hice un vídeo aquí como tal contándole toda la historia y yendo a cada uno de los rincones de este sitio que le voy a estar dejando por aquí arriba también para que usted pueda disfrutar pero tranquilo que antes de adentrarnos al centro de la ciudad te voy a dar con unas imágenes que sé que te van a gustar y esto solamente fueron algunas imágenes de lo que es el casino campestre de camaway un lugar que particularmente a mí me gusta muchísimo porque es un parque gigante lleno de verdor lleno de tranquilidad usted puede venir aquí relajarse sentarse a leer escuchar un poco de música a pasear el perro a sentarse con su pareja con alguna amistad y bueno verdaderamente pasar un rato tranquilo digámoslo de esa manera ok ahora sí vamos para el centro la ciudad ustedes saben que a mí siempre me entra hambre cada vez que ando por la calle y más si es caminando y grabando un vídeo eso es una cosa que tiene que estar en mi vídeo siempre yo comiendo claudia se me queda por detrás y les digo que es porque se pone a tirarse fotos y atender el celular en medio de la calle mira que yo le digo les recomiendo cosas pero es que bueno respondida la duda de las personas de por qué clave se queda por ahí atrás no quiere merendar la vida tú quieres merendar y entonces porque tú te me queda por atrás perdida pipa de madre vamos a merendar familia nosotros desayunamos por supuesto antes de salir en esta ocasión sí pero tengo tremenda hambre así que vamos a ir a una cafetería que tenemos aquí de frente que quiero comer algo yo sé qué tal veis déjenme decirle que eso es una cafetería particular y bueno yo me pedí un pan con pasta porque esto está súper que delicioso cada vez que vengo aquí siempre me tengo que comer un pan con pasta porque esto la verdad es una delicia y clave se pidió un pan con jamón es fanática jamón yo te digo a ti que tiene unos gustos bueno unos gustos no muy cubanos nada voy a probar mi pan con pasta a ver qué tal está esto pero les digo que esto está súper que delicioso a la pasta esta le echan queso o sea no sé si lo pueden ver ahí tiene pasta sea un pan tipo tipo pan de la bodega pero muy bueno o sea este no es el pan como tal que viene en la cuota ni nada por el estilo ese pan que te venden aquí en cuba a un peso súper criticado por todos no tiene nada que ver con él pero si la forma sea es un pan manzanita está está muy bueno y una vez que merendamos ya podemos seguir caminando porque hoy vamos a caminar bastante porque claudia también va a grabar un vídeo yo voy a grabar toda la ciudad completa bueno completa completa la parte histórica la parte colonial o que es el casco histórico de camagüey eso es lo que me refiero yo cuando yo voy a grabar toda la ciudad ahora mismo me encuentro caminando por el río jatibónico te estoy hablando de un lugar que tiene una historia súper importante pueden ver aquí este río atraviesa la ciudad de camagüey completita fíjense ustedes como les he explicado en otros vídeos este río también es la afluyente oa el desembocan aguas negras y aguas bañales no debería ser así pero en la mayoría de los ríos de las ciudades esto es lo que ocurre ok por lo tanto esta agua no te la puedes tomar ya no te puedes bañar aquí ni nada por el estilo caminando las cadenas encontramos con esta pared que está aquí atrás a mis espaldas y forma parte del llamado parque de las leyendas porque porque cada una de esas figuras que ustedes ven aquí en estas imágenes pues bueno cuenta una leyenda distinta y es por eso que este lugar aquí se llama el parque de las leyendas si usted entra a lo que viene siendo el casco histórico el centro histórico de camagüey por una de sus cadenas principales pues bueno se encuentra con el parque de las leyendas ya si viene se puede sentar por acá y tal no estoy diciendo aquí de que usted venga ahora mismo a visitar camagüey si es extranjero que venga a otro país a cuba no estoy diciendo eso porque la situación tanto epidemiológica como la situación en general en el país verdaderamente es bastante complicada y si ya te tienes que demorar muchos días en aislamiento o sea no te recomiendo para nada venir en estos tiempos ya si tienes que ver un familiar de urgencia una cosa así bueno estoy hablando del tema turístico ya no lo recomiendo ahora mismo pero ya tienes la noción de que aquí está el parque de las leyendas y tú puedes venir aquí si eres cubano y eres de otra provincia y vienes a camagüey pues bueno aquí tienes el parque de las leyendas y ya que estamos transitando las calles aquí del centro de camagüey se me vienen a la mente decirles algunas curiosidades acerca de esta ciudad para empezar no sé si lo notan y están viendo lo estrecha que son las calles o sea las calles como tal del centro son bastantes estrechas y todas todas absolutamente todas terminan en una iglesia así camagüey tiene muchas iglesias al parecer y absolutamente todas las calles terminan en una iglesia dice la frase que todos los caminos conducen a roma bueno aquí en camagüey todos los caminos conducen una iglesia así es lo otro es que bueno está por donde nosotros vamos caminando como ustedes pueden apreciar ahí es una calle de adoquines de adoquines por supuesto de piedra o sea de los adoquines originales como tal de piedra y están bastantes cuidados la verdad que si se está bastante cuidado incluso han tenido que levantar la calle y tal para el tema de alcantarillado y de terza con sus telecomunicaciones y sus cosas pero han sabido reponer aquí por lo menos los adoquines por lo menos en esta zona de por acá y otra curiosidad súper importante y es que la ciudad tiene forma de laberinto si camagüey es un laberinto como usted está escuchando bueno nos encontramos ahora por la calle general gómez y vemos que hay una pila de personas y cuando yo digo pila es que muchos muchas personas ya hay muchas personas aquí y eso me da la ligera impresión de que hay algo en la tienda según claudia estas tiendas en mlc sea moneda libremente convertible que hoy por hoy está en la calle a 65 pesos cubanos una mlc vamos a preguntar a ver qué habrán sacado por acá buenos días buenos días sabe que sacaron a la tienda café bueno esa era la tienda el encanto y ya ustedes vieron todas esas personas que estaban ahí pero bueno es para comprar café café es lo más interesante casa como tú entras a la tienda lo monte puede encontrar otras cositas pero el café es a lo que viene el cubano aquí a comprar oigan hay una cosa en cuba que es muy popular y son las heladerías pero no cualquier heladería o sea hay una una empresa aquí cubana por supuesto que está tal que es la dueña de una marca que se llama copelia copelia es un ballet vale muy popular y le pusieron ese nombre a una marca de lado entonces esto que está por acá atrás es el famoso copelia de camagüey ahora mismo se encuentra cerrado primero porque es muy temprano y segundo o sea porque como estamos en tiempos de gobi no se puede uno entrar a sentarse y dar pero bueno este es el copelia de camagüey esto en otros tiempos era otro edificio era el tensén de camagüey se encontraba en este inmueble y bueno hoy por hoy lo que se encuentra es el copelia camagüey después de todo ese recorrido me volvió a entrar hambre bueno hambre no más bien fue un antojo estaban vendiendo capuchino en este edificio enclavado en la plaza del gallo que hoy ya si quieren conocer un poco más acerca de esta zona de por aquí de camagüey que es como tal el bulevar de camagüey les voy a estar dejando una etiqueta aquí arribita que es el vídeo de claudia para que vayan a verlo que ese día estuvo grabando y documentando todo lo que viene siendo el bulevar bueno ahí en ese momento me tomé el capuchino luego pasó un señor vendiendo empanadas de guayaba las empanadas estaban muy buenas y ya después cuando estábamos por el restaurante rancho luna ahí estaban vendiendo queso o sea queso y bastante bueno por cierto porque ya lo probé y eso era otra de las cositas que estuve haciendo mientras claudia grababa hasta que a este lugar de aquí llegamos aquí a lo que es la plaza de los trabajadores uno de los lugares más concurridos aquí del centro histórico de camagüey se pueden apreciar la arquitectura colonial de aquella época esa arquitectura clásica que trajeron los españoles hacia acá en todos los edificios que ahora se los voy a mostrar uno por uno bueno familia este edificio que nosotros tenemos aquí es la casa natal de ignacio aramonte y lo ignace ese que ustedes están viendo ahí amarillo y este otro que hace esquina por acá es pues un correo es una oficina de correo donde las personas pues bueno vienen a hacer trámites comprar sellos y todo lo que está relacionado con ese mundo de los sellos postales y tal bueno esto que tenemos aquí es la iglesia de la merced es una de las iglesias más icónicas que hay por acá porque por supuesto al ser la plaza de los trabajadores un lugar muy famoso pero bueno esta iglesia también cobra ciertas famas aquí tenemos esta ceiba esta gran ceiba que estaba por acá que la mayoría de los parques aquí en cuba tienen sembrado unas seis o que son árboles muy resistentes al clima de aquí cubano y a los ciclones que puedan pasar y tienen una larga vida o sea puede estar bastante tiempo aquí en el parque y es justo en el mismo centro del parque está esta ceiba de por acá tenemos este otro edificio por aquí que es un banco de crédito de comercio tenemos aquí el centro de convenciones santa cecilia que es este edificio azul que está por acá y arriba pueden ver el escudo de la ciudad de camagüey ahí lo pueden ver con nuestra vea bandera ondeando esto que tenemos por acá es radio cadena a gramonte es una emisora local de aquí de camagüey y esto es otro banco de crédito y comercio familia esto en general es la plaza de los trabajadores así luce y así está en la actualidad que les digo es un lugar bastante concurrido bastante céntrico supe que visitados por todo el mundo es uno de los lugares más pintorescos que tiene camagüey al ser una plaza y al ser visitada por muchas personas lo tienen bastante conservado digámoslo de esa manera y en tiempos de cuando hay personas que hay turistas y eso por la ciudad esto se convierte en una atracción turística como la mayoría de las plazas del país y es por eso que se encuentra en buenas condiciones digamos que corre con más suerte que otros lugares de aquí de camagüey que nos viene quedando por ver aquí en este vídeo del día de hoy que más adelante les voy a dar algunos detalles y les voy a comentar otra cosita bien nos falta la plaza o el parque ignacio a gramonte y lo ignacio esta es la casa natal pero este no es el parque ignacio a gramonte el parque ignacio a gramonte está en otro lado y nosotros vamos a ir para ahí ahora mismo bueno llegamos al parque ignacio a gramonte y lo ignacio este viene siendo el lugar más céntrico que tiene la ciudad de camagüey como el capitolio de la habana el punto centro de la habana del capitolio verdad punto cero recuerda que el vídeo que se lo voy a estar dejando para que escribí donde estoy hablando que si es 3.0 y todo aquello pues bueno este parque de aquí viene siendo el centro el centro de camagüey en honor a quien pues bueno al generalísimo ignacio a gramonte y lo ignacio nacido aquí en camagüey y luchó por supuesto por la independencia de cuba contra el imperio español este monumento que ustedes están viendo aquí fue construido durante la república y en honor a todas las luchas que llevó esta figura histórica representativa del patriotismo la cubanía y las luchas por la libertad y la emancipación de todos los cubanos este parque a mí me encanta la verdad porque bueno tiene una tranquilidad enorme usted puede venir aquí sentarse a conversar sentarse a tomar aire sentarse a conectarse también porque tiene wifi les recuerdan el vídeo de la mosca que también se lo voy a estar dejando por aquí arriba en una tarjeta que les comenté que en casi todos los parques aquí de cuba pues bueno había wifi en este ahí zona wifi así que usted si viene por aquí ya lo sabe esto aquí tiene pues bueno tiene wifi a mí en lo particular la primera vez que vine aquí a camagüey hace como tres años atrás este fue uno de los primeros lugares en los que claudia me llevó a mí verdaderamente quedé encantado con la belleza la tranquilidad la paz que se respira por acá sea un parque para venir a sentarse a meditar a conversar y en tiempos normales fuera de pandemia les digo que esto viene siendo como la avenida g allá en la habana que se llena de personas para compartir hasta las tantas horas de la madrugada pues bueno así es en realidad el parque ignacio aramonte porque nos rodean muchos establecimientos importantes días restaurantes bares cafeterías paladares tenemos aquí también el café ciudad la casa de la trova por lo que lo hace una zona bastante concurrida y como les decía ahorita bastante céntrica siendo así uno de los lugares más emblemáticos de todo camagüey y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy este fue el recorrido aquí por el centro histórico de camagüey este viene siendo el centro como tal de la ciudad de camagüey y le digo histórico esconde una historia increíble con más de 500 años por supuesto que tiene esta ciudad de fundada por los españoles y yo verdaderamente no podía irme de la provincia de camagüey sin antes visitar y traerles aquí documentado todo un recorrido por el centro de la ciudad camagüey sé que me faltaron algunos lugares sé que me faltaron algunas plazas sobre todo por visitar no se preocupen que antes de regresar a la habana voy a volver a venir aquí al centro de camagüey voy a ir a esos lugares que me faltaron ahora que lugares faltaron pues bueno yo los conozco pero quiero que ustedes lo pongan en los comentarios de media web máquina te faltó ir a tal lugar máquina te faltó ir a tal plaza te faltó ir a tal calle bueno todos esos lugares quiero que ustedes me los pongan en los comentarios y decirles también que la calle república que sé que es súper famosa súper grande súper concurrida llena de negocios llena de personas vendiendo de comercio le voy a dedicar un vídeo completico solamente a esa calle porque no forma parte como tal del boulevard de camagüey pero si es una calle súper famosa aquí en esta ciudad no sé si más famosa que el boulevard pero sí sé que es una calle súper concurrida y que merece un solo vídeo para que ustedes entiendan y comprendan estas palabras que yo les estoy diciendo así que por favor déjenme en los comentarios todos los demás lugares exceptuando en la calle república que faltaron por mostrar aquí en este vídeo para cuando vuelva a venir dentro de 34 días poder mostrárselos en un siguiente vídeo ahora sí ya no me queda más nada por decir solamente que si este vídeo te gustó por favor que me reales un like y te suscribas al canal que eso ayuda muchísimo lo segundo que compartas este vídeo en facebook y whatsapp en algunos grupos de amistades tuyas y si es un grupo de camagüeyanos mejor todavía y lo tercero que si quieres apoyar un poco más este canal te puedes suscribir a la membresía de frank el máquina y así colaborar un poquitico más al crecimiento de esta super familia ok nos vemos en un próximo vídeo y y